Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo, ba-ba, y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Ok, my people, I'm ready for doing another choreo And today I'm so happy because my friends are here Johanna, Laura, Rachel, Rosemary, Jimena El Cholito de la Zumba I'm ready for doing another choreo Scooby-Doo, ba-ba, are you ready? Let's go, music, now Auuuuuuu Pasan los hulpas y como lo goza como eso Hey Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo, ba-ba Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo Pa-Pa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!